Esta historia me entusiasma porque es una historia donde Dios decide manifestar su poder y su soberanía una vez más obrando en favor de su pueblo. Mire, voy a leer un versículo central, pero voy a tener que para contextualizarles más o menos contarles todo el capítulo. Pero vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 20, verso 28. Primera de Reyes, 20, 28. Así, lo tenemos. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho. Jehová es Dios de montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Amén, amén. Ese verso me entusiasma. Bueno, y tengo que contarles que aquí está hablando de un rey, de uno de los reyes de Israel, que era el rey Acap. Lamentablemente no podemos decir muchas cosas buenas de Acap porque él no fue un buen rey, no fue un rey que temió al Señor. Era uno que no temía mucho al Señor. Se preocupaba más de lo que le convenía a él y de las ganancias que él podía sacar. Y estaba, de alguna manera, siendo como sitiado, ¿cierto? Queriendo ser presionado por otro rey más malo que él, que era el rey de Siria. Y tenían a la ciudad de Samaria sitiada. Y le manda decir este rey, Benadab, se llama, no lo dice el versículo que leímos, ¿cierto? No. Bueno, les cuento entonces que se llama Benadab. Benadab, y le manda, el rey Asirio, Benadab, le manda decir a Acap, rey de Israel, le dice, ¿sabes qué? Dame tus hijos, dame todas tus riquezas, dame todos tus tesoros, dame todo lo bueno que hay en el palacio, dámelo. Y Acap le dice, como tú digas, te lo doy. Porque cabe decir que los sirios eran un ejército poderoso. Ellos tenían carros, caballos, eso equivaldría al día de hoy a mucho maquinaria de guerra. No sé, pues, tanques, aviones, misiles, etcétera, etcétera. Y Israel eran ellos y su espada, nada más. Eran gente a pie y gente con espada. Entonces, además, como Acap era un rey de un espíritu débil, porque también, bueno, más atrás cuenta la Biblia que tenía una esposa que lo manejaba a él. Jezabel se llamaba su esposa, ya con el nombre usted se dará una idea. Entonces, él era un hombre así debilucho. Entonces, le dice al rey, no, o sea, ¿qué voy a hacerle frente? Si él quiere llevarse mis tesoros y mis hijos, porque también los hijos, se los estaba pidiendo, las mujeres que se los lleven, mientras yo siga siendo rey en Israel. Entonces, dice que Benadab, con esa respuesta, dice, ok, manda al mensajero de nuevo y le dice, ¿sabes qué? Anda y dile que voy a mandar yo, hombres, a registrar su casa, a buscar sus tesoros, a buscar sus mujeres, a buscar sus hijos. Porque la primera respuesta que el rey Acap le da es, sí, te lo doy, pero era así como un supuesto. Era una cosa como de, sí, estoy de acuerdo. Era como rendirle pleitesía, pero no significaba concretamente que él le iba a dar sus esposas, a sus hijos y sus riquezas, sino que era una cosa así más o menos, como que sí, pero que no. Pero cuando le dicen, voy a mandar hombres a saquear tu casa, a revisar tu casa, a darte vuelta los colchones, a buscar debajo lo que tienes, ah, dijo, ahí se asustó. Y dice que buscó a los ancianos del país, a los ancianos de Israel, y les dice, miren lo que está pasando, él me manda amenazar. Y los ancianos le dicen, no cedas, no, dile que no, dile que no. Entonces él le mandó a decir, ¿sabes qué? No lo puedo hacer. Lo primero que me dijiste, sí, pero lo demás ya no lo puedo hacer. Se enojó, obviamente, el rey Sirio, se enojó el rey Sirio y vino y le mandó a decir que los iba a destruir. Le dijo, no va a bastar el polvo de Samaria para los puños de mis hombres. Es decir, eran tantos sus hombres que ni siquiera van a alcanzar a llevarse un poquito de tierra cada uno en su mano de la destrucción que él iba a dejar. Se asusta, obviamente, el rey Acap, pero dice que sale un profeta y le dice, anda, anda a la batalla y pelea, y te voy a librar y te voy a entregar esta multitud en tu mano. Y le dice, ¿y por medio de quién? Y Dios le dice, le estoy resumiendo todo el capítulo 20, y le dice, es que si no le cuento la historia en colores, no tiene gracia el final. Y se trata del final. Y entonces le dice, ¿y por quién? Por los príncipes, por muchachos jóvenes, por los hijos de los reyes. Y le dice, ¿y quién va a empezar la batalla? Tú. Hablando de Acap, de un hombre debilucho que no tiene poder y todo, y que no tiene ni ejército, ¿cierto? Y que él sabía que no tenía todo, que no tenía el apoyo de Dios mismo. Sin embargo, estaba tratando de creer, me imagino, en esto que Dios estaba haciendo. Y bueno, y dice que se enfrentaron, salieron al mediodía, dice la palabra, estos jóvenes y atacaron, y los mataron a todos. Y a los que no mataron, salieron todos huyendo, y corriendo, y escondiéndose. Y guau, quedó ahí la victoria en Israel y el desazón en los sirios. Entonces el profeta, otro profeta, le dice acá, le dice, prepárate, porque en un año más, pasado un año, este rey te va a volver a atacar. Y pasa el año y dice que estaban como en un consejo de guerra, me imagino yo, yo le pongo color a lo que leo, ¿cierto? Me lo imagino. Dice que estaban como en un consejo de guerra los sirios, diciendo, ¿cuál es la estrategia? Ahora, ellos vienen y dicen, ¿saben qué? El rey, el Dios de Israel, es un Dios de monte. ¿Por qué decían eso? Porque conocidas eran las historias del pueblo de Israel. Todo el mundo sabía, como nosotros sabemos, ¿cierto? Que las tablas de la ley, Dios se las dio a Moisés en la cima de un monte. Que todos los grandes sacrificios y las grandes manifestaciones de Dios siempre eran sobre un monte. Cada vez que Dios quería manifestarse, revelarse a su pueblo, era sobre un monte. Y también, hacía poquito, había estado Elías desafiando a los profetas de Baal sobre el monte Carmelo, por lo tanto, y ahí le había dado la victoria. Entonces, los sirios asociaban que Dios era un Dios de monte. No era algo tan loco, tenía una cierta lógica, ¿cierto? Y yo creo que el pueblo de Israel también lo asociaba de esa manera. Ahora, este contexto es importante porque aún el pueblo de Israel, cuando pasa lo de Elías, donde desafía a los profetas de Baal, más que desafiar a los profetas de Baal, él estaba desafiando al pueblo de Israel porque él estaba diciendo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar divididos, claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Y si es Baal, Dios, servirle a él. Y es por eso que él hace esa convocatoria y derriba a los profetas de Baal manifestando allí que el verdadero Dios era su Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Pero, sin embargo, seguramente había un remanente en el corazón, en la mente, que atacaba esa creencia y esa fe en el propio pueblo de Dios, sabiendo que era el pueblo de Dios, conociendo todo lo que Dios había hecho por ellos a través de los años y de lo que seguía haciendo. Entonces, Dios estaba interesado en manifestar su poder para que no solo el extranjero supiera que Dios es Dios, sino que su propio pueblo supiera y reconociera que él era Dios. Entonces, pensaban estos hombres que Dios era un Dios de montes y que por eso la vez anterior les habían ganado y los habían derrotado porque seguramente habían peleado en un monte. Así que le dice, vamos a ir entonces ahora a Afec, que seguramente era un lugar plano y de valles, ¿cierto? Para ver allí y si Dios está con ellos o si son nuestros dioses los que nos dan la victoria. Ahora, volviendo un poco a los montes, ¿cierto? Tengo que añadirles de que siempre en la Biblia los montes son símbolos de victoria y como les decía de la manifestación de la gloria del Señor, en el cantar de los cantares, el amado, ¿cierto?, llama y le dice, ven y sube, ven conmigo y ven a las alturas, ven. Cuando Jesús se manifiesta ante sus discípulos en el monte de la transfiguración, también fue justamente en un monte, como lo dice, en el monte de la transfiguración. Y la verdad es que cuando nosotros estamos en nuestros montes, ¿se acuerda que el pastor Roberto decía, hablaba de un gráfico y una curva, el domingo pasado, que nuestra vida no es una curva recta en un gráfico, sino que nuestra vida tiene subidas y bajadas. Y nuestras vidas son así, vivimos en montes y pasamos por valles, y volvemos a montes y pasamos por valles. Y nosotros podemos asociar los montes a los minutos de victoria, de bendición, ¿cierto?, de prosperidad, de plenitud, no sé, del nacimiento de un hijo, del matrimonio, de las conquistas, del ascenso en el trabajo, del título alcanzado, un montón de cosas que pueden ser montes y victorias para nosotros. Y pareciera que Dios solo está allí, pareciera que solo Dios está cuando nosotros estamos en bendición, en prosperidad, en alegría, ¿cierto? Y la Biblia, como les digo, lo asocia a eso. Ahora, también tenemos que reconocer que la invitación de Dios siempre es a que subamos, siempre es que estemos allá, arriba, con Él, en las alturas, no que estemos en los valles, sino que podamos estar. Entonces, los analistas de Benadad estaban en lo correcto, este era un Dios de montes. Sin embargo, ¿cierto?, Dios no estaba dispuesto a que se le limitara a un lugar geográfico, a una condición, a una forma, un punto, sino que le dice, y ese es el versículo que leímos, si podemos leerlo de nuevo. Entonces, ahora tiene sentido recién este versículo, en todo ese contexto que le he dicho. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de montes y no Dios de valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. No solo un Dios allí, no solo un Dios en la victoria, en las grandes alturas, sino que también un Dios de todo lugar. Y si hacemos una comparación también con los valles, los valles en la Biblia representan dificultades, problemas, ¿cierto? El Salmo 23 dice, aunque ande, no temería mal alguno, pero el valle es de sombra de muerte. O sea, no es un lugar de victoria, no es un lugar donde estamos contentos, jajaja echándonos aire, es un lugar de aflicción, es un lugar de problemas, es un lugar donde el diagnóstico médico es negativo. Yo no sé si a usted le ha dado un diagnóstico negativo médico alguna vez, pero las lágrimas saltan así como mono animado, porque a mí me lo han dado más de alguna oportunidad, ¿cierto? Y es algo que uno dice, ¡guau! Dios, y recuerdo el Salmo, cuando dice, ¡ay Dios mío! Dice, mi alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí, cierto? Y cuando sentimos eso es como, ¡ay! Y mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Ese es el Salmo 42, ¿cierto? Y pareciera que nosotros mismos no necesitamos un enemigo externo que nos diga, ¡ah! Y tanto que oras, y tan fiel que eres, y Dios se olvidó de ti ahora. Eso es cuando estamos, no solo en la entrada del valle, sino que pasando por el valle. Y es en ese minuto, ¿cierto? Donde pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que está tan ocupado en los montes, está tan ocupado en la bendición y en la victoria, que se olvidó del minuto en que estamos en el valle. O tal vez en el valle es donde se hacen las mujeres, o se hacen los hombres, diríamos los buenos chilenos. Y ahí tenemos que pasarlas solas y rascarlas con nuestras propias uñas. Sin embargo, Dios no quiere que su pueblo tenga esa concepción, sino que Él quiere asegurarse de que nosotros sepamos que Él es Dios de montes y Él es Dios de valles. Él es Dios de victoria y Él es Dios de derrota. Él es Dios de grandes éxitos y alegría y Él es el Dios de la aflicción, del dolor, de la pérdida, del duelo. Él sigue siendo Dios y Él está ahí con nosotros para dar las victorias sobre nuestros enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que se enfrentaron, que llegó el minuto de la batalla, porque son dos batallas las que habla el 20. ¿Cierto? El primero cuando le empezó a pedir los hijos y las riquezas y pasado un año cuando hacen esta analogía de que era solo un Dios de montes. Y aquí dice que le dice anda. Y mire, y me gusta porque, porque como les decía, no solo los sirios pensaban que era Dios de montes, sino que el pueblo de Israel también asumía que Dios era un Dios de montes. Pero de alguna manera el pueblo de Israel tuvo que encontrar la valentía para salir a un sector llano, para salir al valle a pelear. Y dice la Biblia, ahí el capítulo 20 de Primera de Reyes, que se juntaron los ejércitos. Y dice que el ejército de Israel era como dos manadas de cabras, como dos rebañitos de cabras, mientras que el ejército sirio llenaba el valle. Era inmenso. Súmele los carros, súmele los caballos, súmele toda esa maquinaria de guerra y los hebreos con su espadita. Nada más. Pequeñito. ¿Cierto? Entonces seguramente yo me pongo ahí en el lugar de los israelitas, creyendo a la palabra, tomando fuerza, ¿cierto? Vamos corriendo, llegamos al campo. Miramos el campo y miramos alrededor y somos cuatro. Y ellos son miles. Y yo creo, y dice que, y yo no entiendo qué pasaba, no entiendo de guerra, yo creo que vamos a tener que estudiar eso, porque dice que estuvieron siete días acampando uno frente al otro. Siete días para empezar la batalla. O sea, esta era una cuestión psicológica. Yo creo que, y también me acuerdo cuando Goliat se levantaba todos los días a insultar, ¿cierto? A los soldados de Israel. Yo creo que eso era su hábito. Yo creo que, no sé, pues, insultaban para allá, insultaban para acá, no sé, ¿qué es? Me imagino yo, pues, tratando de chilenizar la cosa, ¿cierto? Pero, pero siete días, siete días frente a frente. Me imagino que con un espacio para pelear. Pero siete días mirando el tremendo ejército. Oiga, eso quita y roba la fe de cualquiera. Y siete días los grandes y los poderosos mirando esos dos puñaditos de cabra que los hace crecer y sentirse arrogantes y sentirse poderosos. Ellos ya, de alguna manera, habían ganado aquí. Ellos se sentían ganadores, se sabían ganadores. Era imposible que esos dos puñaditos de hombres les hicieran mella. El problema era que Dios estaba metido en el asunto. El problema era que Dios quería manifestar a su pueblo que él era Dios. El problema era que Dios había determinado una victoria para su pueblo y los sirios no lo sabían. Amado, el Señor ha determinado una victoria para ti, por muy pequeño que sea, por muy débil que estés, por muy negativo que sea el diagnóstico, el Señor ha determinado una victoria para ti. Tú tienes que saberlo, tú tienes que declararlo, tú tienes que vociferarlo, tú tienes que decir, gracias Señor por la victoria que me darás. Aunque veas un ejército acampando contra ti, tienes que mantenerte. La Biblia dice, aunque vea un ejército, no temerá mi corazón, no temerá mi corazón. Y la canción también lo dice, ¿no? Sí. Entonces, no podemos temer, tenemos que saber que hay una victoria determinada, no por las circunstancias, no por el lugar geográfico, no por el título, no por el nombre, no por la cantidad de horas que estamos orando, no por el pecado o no pecado. Porque mire, acá era un rey malo, se lo vuelvo a decir. Dios debió haber estado de parte de los sirios, pero Dios estaba de parte de su pueblo y era capaz de pasar por alto el pecado de Acab para manifestar su gloria y su poder a todo un pueblo. Porque Él nos ama, Él nos ama. Así que no importa la condición, si tú te sientes que has pecado y sabes que Dios no puede estar de tu lado, sigue creyendo. Sigue creyendo a pesar de eso, porque mire, Dios es más poderoso que mi condición. Dios es más poderoso de quien yo soy o de quien yo creo. Dios es Dios Todopoderoso. Hablaba recién con un muchacho y le decía, ¿quién entiende la mente del Señor? Dios nos sorprende cada día. Lo que nosotros pensamos, lo mejor que pensamos, se queda muy pequeño con lo mejor que piensa Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que fueron y también arremetieron contra el ejército de Siria y los pescaron y los agarraron y pum, pum, pum. Y cierto, y los mataron. Y dice que cada uno mataba al que tenía enfrente. Y muchos empezaron a huir. Dice que huyeron a la ciudad de Afeg. Estaban en el valle de Afeg y huyeron a la ciudad de Afeg, que era una ciudad amurallada. Y el muro de la ciudad cayó y mató a 27.000 de los sirios. Arrancaron a esconderse, a ponerse bajo los muros de la ciudad. Pero Dios determinó que el muro, aún ese muro cayera y mató así a 27.000 de los enemigos del pueblo de Israel. Y dice que los reyes, Ebenadab y otros, se escondían de aposento en aposento. Y terminó una vez más siendo una victoria arrasadora para el pueblo de Israel. Cuando el Señor se levanta queriendo manifestar su gloria. Oiga, yo digo, Señor, que este día sea el día en que Tú quieres manifestar tu gloria. Señor, y le abremos paso y nos tratamos de no ponernos y de no estorbar en el camino. Señor, que este día sea el día que Tú has de manifestar tu gloria. Que esta semana, que este mes, es que lo que queda del año, Señor, sea el tiempo de que Tú quieras manifestar tu gloria. Que Tú quieras vestirte de poder y de majestad sobre tu pueblo, Señor. Y seas una vez más, no solo propicio a nosotros, sino que mostrándonos su poder tan tremendo que no quede ojo, que no quede boca, que no quede corazón con la duda. Que nadie pueda decir esto es un mito, sino que podamos todos decir, wow, esto es Dios. Esto es Dios. Dios quiere hacer obras portentosas en nuestras vidas, en nuestro medio, de tal manera que no solo los de afuera queden asombrados, sino que nosotros quedemos asombrados por la obra poderosa del Señor. Imagínate el testimonio recién que escuchábamos de un hombre que yo lo veía y le pasó lo mismo a mi esposo. Están vivos por un milagro del Señor, porque a Dios le plació. Y a los médicos no les queda otro que decir, esto es un milagro, porque usted debiera estar muerto. Y así a mí me dijo el cardiólogo esa vez, él debía haberse muerto, señora. Pero él está vivo. Gloria al Señor. ¿Y se acuerda del testimonio del domingo pasado? Del bebé prematuro. 450 gramos dice que llegó a pesar. Eso no es viable para la vida. Hasta yo que no soy matrona ni médico sé que un bebé de 450 gramos no sobrevive. ¿Cuánto pesaba tu bebé? Lo menos que pesó el bebé de la Ingrid, que era muerte segura, eran 900 gramos. Que vive, vive también el Ignacio, ¿cierto? Pero 450 gramos, ¿qué es eso? Cabe aquí. Y Dios lo levantó y Dios la sanó y la pudimos ver, una niña hermosa. Ante una cosa así. La gente que no conoce a Dios tiene que reconocer que hay un Dios. Hay un Dios de poder, hay un Dios que obra milagros, hay un Dios que hace maravillas, hay un Dios que determina una victoria para nuestras vidas, una sanidad para nuestra vida, puertas abiertas para nuestras vidas, cielos abiertos para nuestras vidas. Y mientras Él lo haga, eso va a suceder. No importa la condición, no importa todo lo que esté en contra. Dios va a obrar a nuestro favor. ¡Wow! Bendito sea el nombre del Señor. Señor, nuestro Dios es Dios soberano, que en su misericordia interviene para mostrar su poder a todos los hombres y estos puedan saber que Dios es Dios. Esa es mi gran conclusión. Ciertamente Él quiere manifestarse y Él quiere mostrar su poder y Él quiere recibir la alabanza y el reconocimiento de principalmente su pueblo. Y para eso Él va a mostrar su poder. Pero como digo, es un Dios soberano. Él se manifiesta donde quiere, cuando quiere, sobre quién quiere, en las condiciones que Él le parece, en lo más maravilloso, en lo menos probable, Él es soberano. Eso habla de la soberanía de Dios. Él no está sujeto a nuestras expectativas, a nuestros pensamientos, a nuestras imágenes, sino que Él es Dios soberano. Y muchas veces el Señor nos ha sorprendido porque nos ha hablado en condiciones que no debiera hablar. En situaciones que Él no debiera hablar. Pero Dios lo hace. No hay lugar ni situación en la cual Él no pueda obrar, pues Él es el Dios de los cielos y el de la tierra y su plenitud lo llena en todo. Por último, no permita que su condición le permita, le impida ver el obrar de Dios. Y cuando hablo de su condición, hablo de una condición de pecado. No, no, no permita que su condición le impida ver el obrar de Dios. Porque Dios es tan misericordioso y tan bueno que se manifiesta sobre justos e injustos, sobre santos y sobre pecadores. Vuelvo a decir, si usted ha pecado y cree que no tiene el favor de Dios, clame al Señor, aférrese a su misericordia porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y no se va a demorar en tu condición. Dios lo va a hacer. No permita que su situación le haga dudar de dónde está su Dios. No permita que el que cuando estamos allí en el dolor, en la amargura, doblados por el llanto sin saber qué hacer, no permita que eso le impida tener la certeza que Dios puede obrar a su favor y que Dios sigue siendo Dios. Y por último, no permita que el lugar, el lugar, el lugar físico, geográfico, donde usted está, le haga pensar que ahí Dios no puede manifestarse. No, no. Dios es Dios de la ciudad, del campo, del penthouse, de la población, de la choza, de la media agua. Dios es Dios en todo lugar. Y no, no, el lugar geográfico no impide que Dios se manifieste. No permita que el lugar donde usted está orando y a lo mejor está usted orando en estos minutos y a aquellos que están por la radio y por las redes sociales les digo, a lo mejor está en un lugar poco santo, poco digno, poco honroso, pero recuerde que nuestro Señor nació en un pesebre. Nació en un pesebre, en una ciudad pequeña. Ese lugar no es impedimento para que Dios se manifieste porque Dios es Dios en todo lugar, en todo lugar, soberano sobre todo, sobre cielo, sobre tierra, sobre ricos, sobre pobre, sobre alto, sobre bajo, sobre feo, sobre lindo, sobre rubio, sobre moreno, sobre gordos y sobre flaco. Dios es nuestro Dios y lo que Él quiere que usted sepa es eso, que Él es Señor soberano en todo lugar, en toda situación, en toda condición. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar y vamos a darle gracias y yo quiero que usted piense en el lugar dónde está. Bueno, hoy día estamos aquí en la iglesia, los que estamos en la iglesia, pero no hablo de eso. Piense en esa curva de vida. ¿Dónde está su vida en esta? Si usted está en los montes, maravilloso. Si usted está allí en la curva alta, maravilloso, me gozo con usted. Pero ahí diga Señor, gracias, gracias. Pero recuerde, recuerde que el monte es monte porque hay valle y el valle es valle porque hay monte. Si no, sería toda una masa. ¿Qué quiero decir con esto? Que gloria al Señor si estamos en montes en este minuto. Pero afírmese y agarre fuerza porque podría pasar por un valle. Pero esta victoria que usted vive hoy, esta situación de alegría y de bendición, que si tuviese que vivir, porque no quiero declarar que lo va a vivir, porque creo que no lo va a vivir, si tuviese que vivir un valle, usted va a ser acompañado y guiado por el Señor. Pero si usted está en el valle, yo quiero que diga Señor, yo declaro que aquí tú también eres Dios. Si usted está en el monte, usted diga Señor, gracias porque tú eres Dios y sé que eres Dios porque me tienes parado aquí. Si está en el valle, diga Señor, gracias porque sí, sé que tú eres Dios. Si usted está en una condición digna, maravillosa, dé gracias al Señor y pídale que Él lo afirme en esta situación. Y si usted está en una condición que no es digna, dígale Señor, por tu sangre, por tu sangre Señor, soy hecho digno. Bendito sea el nombre del Señor. Cierre sus ojos. Gracias Dios. Gracias Señor. Gracias Señor. porque tú eres nuestro Dios. Dios soberano, Dios que se place en manifestar su poder. Oh, lloro Señor para que este día sea el día que tú quieres manifestar tu gloria. para que tu gloria sea manifiesta sobre cada uno de nosotros. Aquellos que están en victoria, caminando en las cimas de su vida y aquellos que están pasando por valles de sombras de muerte. Aquellos que están en dificultades, en aflicciones y que se preguntan ¿dónde está mi Dios? Oh Señor, declaramos que tú eres el Señor sobre los cielos, sobre la tierra, que tú eres el Señor de los montes, que tú eres el Señor de los valles y honramos tu nombre, bendecimos tu nombre y damos gracias Señor porque tú has determinado victoria para tu pueblo, victoria para tu pueblo. Por esa razón no temeremos lo que pueda hacernos el hombre, no temeremos cuando el enemigo venga a asustarnos, acorralarnos, amenazarnos porque sabemos que tú estás con nosotros oh Dios todopoderoso, tu poder venga sobre cada uno y alcance a aquellos que están a través de las redes sociales, de la radio emisora, Señor, tu palabra vaya Dios mío, oh Señor como una semilla que fructifica al ciento por uno, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, adore al Señor, adórelo en la hermosura de su santidad y con sus ojos espirituales mírelo sentado en su trono con sus faldas que llenan el templo, aleluya y declare la grandeza del Señor. no temeré en la tormenta porque las aguas me harás caminar tu mano me sostendrá no temeré en el desierto pues tus palabras serán mi sustento y mi luz en la aflicción y aunque mis ojos ven que es imposible no temerá mi corazón fuerte levanto mi fe si puedo creer si puedo creer me puedo ver y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte no temeré porque tú a mí no apuestas y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte no temeré porque tú a mi lado estás a mi lado estás tú no nos soltarás jamás y tu amor nos cubrirá tu perfecto amor se lleva al temor maravilloso y en este mismo espíritu yo quisiera preguntar a aquellos que nunca han hecho un pacto con Dios aquellos que nunca han invitado a Jesús como Señor de su vida la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Él le levantó de los muertos cierto entonces seremos salvos si usted no ha aceptado al Señor y usted dice yo necesito que Dios se manifieste y por lo tanto quiero no quiero estar más en indignidad y quiero que la sangre de Cristo lave mis pecados yo quiero que usted pueda levantar su mano donde está y allí también en las redes sociales cierto hay alguien aquí que diga yo quiero aceptar a Jesús si veo una mano levantada gloria al Señor por eso algunas más yo quisiera invitarle que usted pase aquí para poder mirarle conocerle y orar también por usted y mientras tanto sigo diciendo a aquellos que están a través de la radio o de las redes sociales que hay un solo camino para llegar al Señor y ese es Jesucristo y a través de este pacto con el Señor nosotros entramos en nuestra en nueva en la nueva vida todos tuvimos que tomar la decisión que cambió nuestras vidas bendito sea el amor del Señor bendito sea el amor del Señor hola mucho gusto que el Señor les bendiga yo quiero invitarlos a que ustedes puedan repetir la oración que voy a hacer es una oración sencilla la iglesia también nos va a acompañar repita conmigo Señor Jesús Señor Jesús te doy gracias te doy gracias por permitirme por permitirme acercarme a ti acercarme a ti creo que tú eres el Señor que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de entre los muertos te confieso como mi Señor y Dios y declaro que mis pecados son lavados son lavados en tu sangre son lavados en tu sangre y que desde ahora en adelante tú serás mi Dios tú serás mi Dios y seré tu hijo y seré tu hijo amén y amén amén que el Señor que el Señor les bendiga quiero pedirles un favor hay unas banderas verdes si usted puede seguir esas banderas los que están aquí adelante ellos quieren tomar sus datos algo más van a hacer con ellos le van a dar un regalo o no no si o te van a tomar si también les van a dar un regalo si así que son unos minutitos que ellos van a y mientras tanto permítame una vez más bendecir su vida yo quiero que levante sus manos Padre amado en la autoridad que tú me das como siervo tuyo yo declaro bendición y victoria sobre cada una de estas manos alzadas declaro Señor un tiempo de la manifestación de tu poder y de tu gloria sobre sus vidas sorpréndeles Señor sorpréndeles con obras portentosas sorpréndeles con lo imposible sorpréndeles Señor con lo que ni siquiera habían pensado declaro bendición sobre cada vida los que están aquí los que están a través del Señor de los medios de comunicación les bendigo en el nombre de Jesús amén y amén amén de el mundo y amén de los medios de la naturaleza y amén y amén los que están a través